Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros nos encontramos con el Demasiado Demasiado Una lucha que te trajo muchas sorpresas, ¿no? Un divorcio entre los Nueva Esparta y pues tú con tu equipo de lujo Pues sí, mira, nosotros nos llevamos una lucha muy fácil La verdad ganamos de manera muy fácil Porque el pleito no era con nosotros contra ellos Sino que era un pleito entre ellos Nosotros nada más fuimos a separarlos Pero aún así, bueno, terminaron peleados La verdad es que para The Royal Team Pues estos trollanos o como se llamen Pues se acabaron entre ellos Ni siquiera tuvimos que meter las manos Es más, solitos se pelearon Así es Demasiado, ¿qué viene para el 2020? Se nos acaba el 2019 Pero 2020 tuviste una gran lucha en la Jaula de las Locas Te vimos por ahí en la Arena Coliseo ¿Qué es lo que aspira para el 2020 el Demasiado? Yo busco la internacionalización Espero que el próximo año sea el año óptimo para eso Y pues la verdad Como reto personal es ese Llegar a otras partes del mundo Con el Demasiado a todos lados Muchas gracias Muchas gracias demasiado Y pues nos vemos próximamente también aquí en Real Sí, nos vemos Y recuerden también existe mi sagrada lucha libre Muchas gracias